¿Cómo te sientes? Ya sabemos que entraste en la segunda temporada ¿Cómo tú ves el fútbol aquí en el Fútbol Dominicano? Ha venido creciendo Me he sorprendido por el nivel Pienso que el fútbol está creciendo Y viene en un excelente nivel Hay equipos con mucha capacidad Yo soy colombiano y allá también hay mucho nivel Y la verdad estoy sorprendido Y ojalá que siga creciendo ¿Tú piensas jugar el año que viene con el mismo equipo? ¿O piensas estar libre? No sé, todo depende del proyecto que quieran armar acá Hemos venido mejorando en esta segunda ronda Y si se hace un buen proyecto Seguiría acá Si no, buscaremos otras opciones Ok, un saludo para los fanáticos de los delfines Un saludo para todos los fanáticos de los delfines Y esperamos que nos acompañen en este final de temporada Y en el próximo año Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!